Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Ortega habló durante más de una hora, pero eso no detiene a su vicedictadora. Es la hora de El Chingaste con la compañera Rosario. Lo que existe es malos hijos de Nicaragua pidiendo castigo para Nicaragua porque no son ellos, no son ellos los que están malgastando, robando, arrebatando los bienes del Estado nicaragüense y los patrimonios de los nicaragüenses. ¡Ey! Eso suena como una confesión. Ahora es el turno de Daniel y Rosario para malgastar, robar y arrebatar. Y ahora regresa más fuerte que nunca. Buenas noches, buenas noches. La hora del Chingaste con la compañera Rosario. Los Yankees ni han podido ni podrán. O no han querido ni querrán. Gracias compañero, compañera. Buenas noches. Qué honor, qué honor estar aquí. La hora del Chingaste con la compañera Rosario. Agradecemos a Dios por la justicia, por la paz, por el bien común. Porque aquí trabajamos por el bien común. Todo lo que hacemos, lo hacemos sabiendo que es un mandato del príncipe de la paz y el cariño. De Cristo Jesús que nos manda precisamente a trabajar por el bien de todos. A ustedes les da risa, pero esa sostenida de paraguas se la pagaron adelantada con un canal de televisión. Y cuando ya todo estaba dicho, nadie pudo irse a su casa. Buenas, buenas noches. Porque llegó la hora de el Chingaste con la compañera Rosario. Me ponen ustedes en los lugares que no me gustan. No, ojalá que se vea bien el fondo. Porque van a empezar a levantarse. ¡Hala! Pedimos prueba de vida de los dos propagandistas que cometieron el error de poner a la compañera en ese lugar donde no le gusta estar. Al margen de la plaza, lejos de la acción, de espalda a la gente, donde nadie puede verla. Gracias compañero. Gracias. Uy, se la tragó la tierra. O ese es un atajo para llegar a casa. Bendito sea Dios, dijo nuestro comandante. Es la hora del Chingaste con la compañera Rosario. Cuando el comandante habla de esos temas, a uno el alma se le sollama con el recuerdo de la maldad. Tiene el alma sollamada y la conciencia chollada. Pero no se preocupe compañera, eso se cura rapidito. Solo tienen que renunciar, confesar sus crímenes de lesa humanidad y entregarse a la justicia. Y de repente, la culpa es de uno. El pueblo unido jamás será vencido. Es la hora del Chingaste con la compañera Rosario. Lo que vemos en todo Nicaragua es la ratificación de la gran dignidad de este pueblo nuestro. Aquí, el fantochismo, la fantochería. Los fantoches no tienen nada que hacer. Fantoche. Me pregunto exactamente, ¿qué quiere decir fantoche? Vamos a consultar el diccionario de la Real Academia Española. Fantoche. Persona grotesca y desdeñable. Esos que están presos ahí, son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Sujeto neciamente presumido. La fuerza del pueblo ha vencido. Vence, seguirá venciendo. Persona vestida o maquillada de forma estrafalaria. Muñeco grotesco, frecuentemente movido por medio de hilos. Sí, aquí los fantoches no tienen nada que hacer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos tiempos. Eso vaticina una buena edición de La Hora del Chingaste con la compañera Rosario. Fue el instinto diabólico, perverso, el que vimos manifestarse en esta Nicaragua. ¿Está confesando sus crímenes en cadena nacional de televisión? Ellos no se ensuciaban los pies en un barrio o en un tranque. No iban a asustar, a aterrorizar y a matar. No, ellos mandaban a otros. Peor aún. ¿Está hablando de ella misma y sus paramilitares? Gente como ellos se entregan a qué? A ser reales. Para ellos nada más. Y a servirle a los imperios para que vengan aquí a quitarnos. A quitarnos. No a darnos, a quitarnos. Así hablan los que entregaron la soberanía nacional a un empresario chino. Y ahora hipotecan al país entero ante el presidente Xi Jinping. Pero bueno, algo van a sacar de esta nueva era de servilismo ante China. Compañeros, compañeras. Un día, una tarde, una noche. Todos los días, todas las tardes, todas las noches. Dedicados a fortalecer la paz. Es la hora del chingaste con la compañera Rosario. Porque sabemos, y lo decimos todos los días, Dios no bendice el mal. Por lo menos está clara que Dios no le cree sus embustes. Vamos al 24, la próxima semana. Y nos sentimos contentos, bendecidos, cuando vemos a los niños con sus juguetes. Cuando vemos los nacimientos, las expresiones de nuestras sagradas creencias. Perdió el hilo. Ya no sabe qué más decir. Ustedes y yo sabemos que va improvisando sobre la marcha. Cuando vemos estos aires, cuando sentimos estos aires con aromas de nochebuena, aromas de nochevieja. Esos aromas de nochevieja vienen del comandante, compañera. Pero no se aflija. Eso mejora cambiando la dieta. Gracias, compañera. Exigimos la liberación inmediata de los más de 160 ciudadanos secuestrados por el régimen. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua. Buenas noches. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.